Los altos directivos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA presentaron los avances realizados en la ejecución del proyecto regional GEF Amazonas, Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, considerando la variabilidad y el cambio climático. Jorge Montenegro, jefe de la ANA, destacó la importancia de la OTCA por el trabajo coordinado y conjunto entre los países que conforman la Cuenca Amazónica, ya que buscan establecer estrategias e iniciativas regionales para que permitan el desarrollo de la región y un adecuado manejo de los recursos hídricos. Ya estamos trabajando, ha habido ya un convenio de cooperación con Brasil, en la OTCA también estamos implementando sistemas de alerta temprana que nos permitirá en gran medida definir y proveer o pronosticar cuáles podrían ser los impactos en un corto plazo. Por su parte, el director ejecutivo de la OTCA, Mauricio Dorfler, aseguró que lograr una visión común y una adecuada gestión de las cuencas transfronterizas de la región amazónica es un desafío tan ambicioso y grande como el tamaño de la propia Amazonía, pero que éste ya está en curso con acciones concretas. Específicamente vamos a ayudar a establecer un sistema de alerta temprana en la región de Madre de Dios, Acreipando, en el MAP, en tres países, para que las poblaciones que viven puedan tener con anticipación información sobre eventos climáticos extremos. Estamos viendo como los temas de las urbanizaciones crecientes en la Amazonía, grandes ciudades, el manejo de aguas subterráneas, el manejo de aguas residuales, la calidad del agua. Estamos viendo ya como el mercurio, la contaminación por metales pesados afecta a las personas y a la cadena de producción de alimentos. Tenemos resultados que nos están permitiendo decir, estas son las estrategias o estas son las necesidades a las cuales tenemos que dar respuestas si queremos trabajar regionalmente. Finalizado el evento, la ANA firmó un convenio marco con la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de establecer coordinaciones interinstitucionales, líneas de investigación y asesoramiento técnico y cooperación en el campo de reuso de las aguas residuales tratadas, así como vincular a aquellas instituciones del Estado cuyas funciones permitan el fomento de las aguas residuales tratadas y reuso de residuos sólidos. Gracias. 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 Gracias.